Si yo fuera Maradona, viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, dirco este es mil amigos, lo que venga mil por cien, si yo fuera Maradona, saldría a Montiovisión, va a gritar...